Muchas formas de captación de la trata, efectivamente, está la trata laboral muy fuerte en Argentina. Tenemos trata laboral contra argentinos y también contra extranjeros. Hay mucha población boliviana, paraguaya, que cae en las redes de trata con los engaños de las promesas laborales. Pero también se han rescatado este año en nuestro país, Matías, se han rescatado marroquíes, españoles, italianos, colombianos, venezolanos, el año pasado, rusos, estadounidenses, jamaiquinos, etc. Entonces, hay explotación de víctimas argentinas y de víctimas extranjeras y también hay víctimas argentinas en el extranjero. Quiero decirte que en Argentina se verifica, trata para explotación laboral, trata para explotación sexual, se verifica, trata con explotación de niños, de menores, tanto laboral como sexual. El caso de Loan ha puesto un poco sobre el tapete toda esta cuestión en los últimos 40 días. Pero, en realidad, la trata afecta a menores en un mayor número. Este año, según el Programa Nacional de Rescate, que depende del Ministerio de Justicia, pero trabajamos juntos con el Comité de Lucha contra la Trata, calcula en los allanamientos que ha hecho el Programa Nacional de Rescate 35 a 40 menores de edad que se han rescatado en explotación laboral y en explotación sexual. Y luego hay trabajos y tareas que hacen fuerzas en las provincias, y son fuerzas provinciales, no federales. Y también ha habido impedimento. Por ejemplo, en Formosa se impidió el tráfico de 31 menores huichís, de 7 a 16 años, 31. Es decir, la cifra de 35 a 40 que ya fueron rescatados, sube luego con el tráfico que se frustró y sube también con fuerzas provinciales. Entonces, realmente la problemática de los menores en nuestro país es importante. Desde el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, estamos atacando esto, estamos trabajando para que la venta de menores en Argentina sea trata según la ley, que no lo es aún. En cuanto al número de víctimas totales, desde que Argentina tiene ley de trata aquí, que es el año 2008, hasta ahora van aproximadamente 21.000 víctimas rescatadas. Y desde que la línea 145, a la cual todos podemos llamar a denunciar casos sospechosos de trata para que de inmediato actúen los fiscales y las fuerzas de seguridad, desde 2012 hasta ahora han entrado llamados pidiendo ayuda por casos de trata 24.700 llamados. Esto nos da un poco el panorama de qué es lo que sucede con la trata de personas en nuestro país, en cuanto a volumen numérico.